La jueza de instrucción, Yaneth Díaz Castillo, del Palacio Judicial de la provincia de San José de Ocoa, dictó ocho meses de prisión contra tres hombres acusados de dar muerte a dos policías y a un civil. Los acusados son los hermanos Tommy Carlos Ventura Santana y Carlos Leonel Ventura Santana y Nelson Medina Mateo, quienes supuestamente secuestraron a Edison Mejía, el cual residía en el sombrero de Baní, allá en sombrero de Baní, no en el sombrero, sino en sombrero de Baní. Y secuestrado en San José de Ocoa. Los hoy oxisos, el segundo teniente de la policía, Johnny Arias Cabrera, y el raso Félix de Olio Paredes, habrían identificado a los secuestradores, los cuales de inmediato fueron impactados por balas provocándoles la muerte. ...el proceso y además enviarlos imputados a prisión por un periodo de ocho meses. ...esos criminales no preguntaron así, le quitaron la vida a dos personas que estaban laborando, trabajando para mantener a su familia. Y nosotros pedimos justicia. A mí no me arrestaron, yo fui al cuartel, ya estando mi hermano, a averiguar por qué estaba preso allá, ¿entiendes? Pero bien, si ellos entienden, bueno, vamos adelante a demostrarles que no es así. Este caso ocurrió el pasado día 9 de julio, mientras que los acusados deberán cumplir la condena en la preventiva de la cárcel de Baní.